Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde Porque sé que el tiempo escapa y ya estás capaz de olvidarte Puede que pierdas algo que te quieres por orgullo Algo que ahora ya no es de nadie pero que antes era tuyo Y todo puedes perder solo Por una estupidez y tu tormento pensarán aquella vez en un tal vez Parecen que por una tontería se fue a tomar por culo aquello que tú más querías Guarda un parecido al comportamiento de los niños pequeños Como cuando por el hecho de quitarle un juguete quiere tenerlo Y se da cuenta de lo que eso significa Perder y retroceder se escriben en la misma línea Hay que valorar cada detalle por muy pequeño que sea Aprovecha el tiempo bien e intenta evitar las peleas A veces por miedo a una pérdida la gente cambia Pero no sirve de nada cuando un recuerdo se va Y entonces vives muerto con la conciencia vacía Y ya es tarde para intentar creer La culpa no fue mía hay que pensar muy bien en todo Antes de actuar arrepentirse significa tardar en rectificar Morirá ese sentimiento que corría por tu sangre Quedará libre el corazón que mantenías preso en tus rejas de alambre ¿Quién sabe? Puede que lo eches de menos Y que ya no exista cura tan solo un dulce veneno No dejes escapar lo que puedes perder Apreciar lo que tienes antes de que sea tarde joder ¿No supiste valorar lo que tuviste? ¿Ya te sabes? Si no hubieses hecho el idiota todo sería igual que gay Y que algún día volvieras a conseguir lo que perdiste Morirá un intento violento de intentar retroceder Morirás el fracaso de otro libro escrito por un alma en plena Que ya te sola en silencio atada por diez mil cadenas Te miras las venas pero ¿De qué serviría? No te aliviaría el alma ese acto de cobardía Todo lo tenías nada es lo que tienes por tu culpa Lo que te querías te diría que eres una Y mueres en un lato de silencio en un lago entero Lágrimas sartén como el fuego del infierno Debes ser tierno vivir con ese enorme dolor Te haces polvo poco a poco se va la palabra amor Pero son decisiones se asume e intenta olvidar A ver es querer no es poder cuando se llega tarde No dejes escapar lo que puedes perder Apreciar lo que tienes antes de que sea tarde joder No supiste valorar lo que tuviste has de saber Si no hubieses hecho el idiota todo sería igual que ayer No dejes escapar lo que puedes perder Apreciar lo que tienes antes de que sea tarde joder No supiste valorar lo que tuviste has de saber Si no hubieses hecho el idiota todo sería igual que ayer Es que tu vida se va frente a tus ojos Los recuerdos en foco son solo corazones rotos Tu cabeza está confusa pero pasa el tiempo Y aprendes a cargar el peso del remordimiento Con el sufrimiento de llevar un sentimiento muerto Con el arrepentimiento que ocultas con esfuerzo en tu cuerpo Pero tienes que ser fuerte, fuerte Piensa que de los errores se aprende Y que es algo que le ocurre alguna vez a todo el mundo Aunque recuerda que una relación es cosa de dos no de uno Conocer gente no es suficiente Y que ella ve Hey, quieres olvidar pero el recuerdo no se extingue De la alma ya no sirve, estoy enfodada contigo El corazón ya no te guía, ya no quieres ser pa' amigo Tu cabeza está confusa, lucha por seguir a la anas Como un túnel de dos cruces y luz cerca de tu alcance Observas a tu expaleja y ves que todo le va bien Te da rabia aunque son pies porque te anigras por ella Hey, que ensarás que no te daba tanto El engañarse a uno mismo no acabará con tu llanto Existe el olvido, existe quizá Existe el recuerdo que nunca jamás tendrás Tardo que recordarás y vivirás Tu lello dentro, tu corazón está roto Y muertos tus sentimientos Tus cuervos inundan de tristeza Tus ojos opultan lágrimas Tus páginas están vacías Tu cara tan blanca como válida Una asombrista caída Las mejillas en charca La presión que pasa de todo O te hagas escapar Lo que puedes perder Apreciar lo que tienes antes de que sea tarde Joder, no supiste valorar Lo que tuviste hacer saber Si no hubieses hecho el idiota Todo sería igual que ayer No dejes escapar Lo que puedes perder Apreciar lo que tienes antes de que sea tarde Joder, no supiste valorar Lo que tuviste hacer saber Si no hubieses hecho el idiota Todo sería igual que ayer Apreciar lo que tienes antes de que sea tarde Antes de que se te escape De que se marche de esa oportunidad, de esa última esperanza Antes de que el pasado pase página